... Escuchan ruidos en el pasadizo y sentí también como que nos observaban, pero elementales y mayormente a veces les gusta jugar con los niños Mi hijo, el mayor, en su cuarto ya lo habíamos acostado todo y en eso escuchamos con mi esposo llorando mi esposo salió corriendo al seguidor y ha sucedido algo y lo vimos a mi hijo totalmente desesperado llorando con sus ojos completamente rojos y me señalaba la parte donde estaba colgada la casaca cuando he visto a una persona ahí es alguien que tiene la cara muy arrugada y me veía así Una gana de roja Ay, me entra acá Escuchan gritos, gemidos Yo los escucho y hay alguien que salta como niño, saltando Hay niños que no descansan, no trascienden Vamos a hacer comunicación con el otro plano Voy a abrir un portal por donde podré conectarme con las almas en el otro plano y ustedes podrán escuchar sus voces Yo las escucho desde ya, desde que he ingresado a este lugar yo las siento, las veo Las puedo describir inclusive Es el abuelo Vamos a hablar con él o con la presencia que se quiera manifestar Hay un hombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes decirnos cuántos años tienes? Se escuchan voces de niños Están atrapados en esta dimensión en la dimensión donde ustedes están ¿Hay luz? Sí ¿Quiénes están corriendo? Sobre Vamos a ir al ambiente de... Hola ¿Han hecho un rito acá? Sí Sí Tú has sido testigo de que acá han hecho un rito por eso estás aquí Hay arbustos y es el lugar preferido de los duendes de los elementales y es donde ellos habitan Entonces hay bastante relación con lo que yo he estado comentando Quería dormir en la habitación junto con su hermanito porque había visto un monstruo que le estaba persiguiendo porque le quería hacer daño Entonces mi esposo y yo nos percatamos nos le hicimos caso y luego al siguiente día mi hijito lo dibuje en la pared que el monstruo que había visto y era este acá que tiene la boca grande y como que lo quería Tú sabes que los niños no mienten y los niños siempre registran todo lo que ven y todo lo que sienten Y mi hijito el de tres añitos él de las noches lloraba porque dice que abajo de la cama Mamá me da miedo hay un cuco abajo Mamá me da miedo No quiero No, yo duerme Le digo No, mamá me da miedo Vamos Hola Vamos Niños Vamos En el cuarto Los voy a ayudar Sí, los voy a ayudar Hola Mi nombre es Soraya Vamos Vamos a cerrar un portal Gracias por manifestarse Gracias Cierra el portal Atraín Araón No, mamá me da miedo No, mamá me da miedo No, mamá me da miedo No, mamá me da miedo